Rosario Santa Fozta, ¿cómo se gesta toda esta locura? Pues esto surge a partir de la celebración del aniversario de los 600 años de la llegada del Cristo de la Veracruz a Villacarrillo. Entonces me surgió la idea de querer representar la historia del Cristo para que todo el pueblo pueda conocer esa historia que no todo el mundo conoce. Entonces yo no tenía tiempo y busqué quien me hiciese el guión. Me decidí por Diego Marín, que se prestó muy servicialmente a hacerlo. Se hizo un primer guión mucho más pequeño, más corto. Después hemos ido rectificando, hemos ido añadiendo. Le pedí a Joaquín que fuese el que dirigiese esta obra. Y después hemos ido buscando a toda la gente que participa en este proyecto que con tanta ilusión estamos preparando. Hay gente, personas que no se han subido nunca al escenario y que por primera vez lo van a hacer. Hay otras que tienen una experiencia grandísima, como Joaquín, como su mujer, como Diego. Y hay otras personas que pertenecen también a otros distintos grupos del pueblo. Entonces aquí se ha hecho una amalgama de todos los grupos y de todas las personas con que aquí veremos a ver luego lo que sale. De momento los ensayos están resultando, como le he hablado con Joaquín anteriormente, ya se ve la luz, digamos. Y aunque tú lo has dicho al principio muy bien, ha sido un proceso muy largo porque esta idea hace ya tiempo que... Desde el 2011. Desde el 2011, efectivamente. Desde o antes, quizás, del 2011. ¿Y cuál ha sido ese detonante para decir nos ponemos en serio ya sí o sí con esta obra? Pues ya llevábamos tiempo. Joaquín no quería que dijésemos nada porque dice que cuando las cosas se dicen luego no salen los proyectos. Y entonces ahí la estuvimos un año casi preparando lo que es el guión, hasta que ya el guión se terminó de rectificar y ya nos lanzamos con Joaquín a buscar a toda la gente y a ir ensayando. Hemos visto que hay más de una treintena de personas de momento implicadas, como actores principales de la obra y también como secundarios, gente que hace de pueblo, etc. Yo creo que por la experiencia que tengo al participar en la misma no ha habido problema a la hora de buscar a gente que quiera participar, ¿no? En un principio, no. Lo que pasa es que tampoco queríamos lanzarnos a que fuese gente que nos dijese que no. Hay más gente que se le ha pedido que participe, pero por circunstancias de participar en otras obras de teatro, pues me han dicho que no podían. No que no quisieran, sino que no podían. Entonces se ha lanzado a más gente, pero al final los que estamos son los que hemos quedado. Claro que sí. Rosario, para terminar, recomienda a la gente que venga a ver la obra de teatro el próximo 15 de junio. Yo solo decir que los mismos que estamos ensayando, cuando la parte que pueden ver se les ponen los pelos de punta. Y entonces, con eso, creo que todo el mundo va a salir muy emocionado de ver esta obra de teatro. Yo creo que es el mejor mensaje. Rosario, muchísimas gracias. Gracias a ti.